Te vas a poner de pie para dar clases. Sí, me he puesto una mesa de esta eléctrica y me pongo de pie y sentado. Es una comodidad. Es una pasada. Hay que aprender todos los días de esto. No, y si te gusta alguna música, mientras compila o abre algo, te da para dar un pasillo. Para el rumbeo. También tengo una y realmente abismal. ¿Puedes Salva? Voy a salir. Chao, chicos. Me salgo del vídeo. Disfrutan la charla de Salva. Hasta pronto. Hasta ahora. Bueno, ¿comparto yo la pantalla? ¿Vais a presentar algo? Sí, no. Ya que te hemos robado ya bastante tiempo, empieza ya. No hay problema. Yo me ajusto a los tiempos rápidamente. Extiendo a corto sin problema. Vale, voy a compartiros la pantalla. Vale, ¿se está viendo ya la pantalla? Sí. Vale, voy a ponerme en otra ventana y a tener el chat por aquí a mano, por cualquier cosa. Muy bien, pues me voy a presentar muy brevemente. Soy Salvador Ramos. Muchos me conoceréis por el blog ElFuturoDeLosDatos.com, que es donde suelo publicar. Soy mentor en Power BI, principalmente, analista de datos y lo que es toda la parte de consultoría y formación de Business Analytics, principalmente con tecnología Microsoft. Y tengo, pues, el premio Microsoft MVP ya 17 o 18 años, recibiendo cada año. Bueno, para mí lo que me encanta de este premio es que lo dan a personas que tienen un cierto nivel de conocimientos, pero sobre todo que les gusta compartir. Por eso estamos aquí un sábado por la tarde compartiendo, porque disfrutamos haciendo este tipo de cosas todos los que estamos por aquí. Muy bien, pues, sin más, me voy a centrar un poquito en qué estoy haciendo ahora mismo. Ahora mismo estoy muy centrado en la transformación de profesionales y empresas desde el mundo de Excel o del reporting tradicional hacia el mundo del Business Analytics con herramientas, digamos, analíticas potentes que hay en la actualidad y con unos costes muy razonables para cualquier tamaño de empresas. En mi caso, con Power BI principalmente y con el resto de la plataforma Microsoft. Tenéis ahí, pues, si alguien me quiere seguir, yo donde más publico es en LinkedIn. Y poquito más. Lo que sí os quiero decir es que el cambio este de Excel a Power BI, el principal problema que me encuentro, y es por lo que voy a dar la charla esta y los tips de los que voy a hablar, es que muchas veces lo que queremos hacer es un cambio de herramienta, pero no hacemos un cambio de métodos, no hacemos un cambio de técnicas, no hacemos un cambio de mentalidad. Con lo cual no estamos consiguiendo nada. Simplemente un cambio de herramienta más rápida, más bonita, pero no se trata de eso. Power BI no es un Excel rápido y bonito. Power BI o cualquier herramienta de Business Analytics, de las que hay líderes, digamos, en el mercado ahora mismo, es mucho más que todo esto y muchas veces se infrautiliza por no hacer este tipo de cambio. Muy bien, pues, básicamente, me gustaría conocer un poquito a la audiencia, porque, bueno, por lo que he visto por la charla de Miguel, aquí vamos a estar en un nivel más avanzado. Pero sí que me gustaría conocer un poquito si vuestro perfil es más, dividámoslo en dos grandes bloques, informáticos y no informáticos, ¿vale? Y me poniendo, por favor, por el chat si estáis en un grupo o en el otro, ¿vale? Porque eso también a la hora de comentar en la charla y demás, pues, es importante. No por nada, no por los conocimientos. Puede haber más o menos conocimiento, pero sobre todo el cómo vemos al otro bando, porque, por desgracia, aquí se han hecho unos bandos que generan muchos problemas en cuanto a la analítica de datos en la empresa. Vale, pues, hay informáticos, informáticos, informáticos. Fran, bueno, Fran, ponga lo que ponga, ya nos conocemos. Muy bien, pues, hay informáticos y no informáticos. Más informáticos que no informáticos. Bueno, pues, el principal problema que tenemos los informáticos, yo soy informático y no informático a día de hoy, estoy en los dos bantos bastante alineado y bastante cómodo. Pero, bueno, vamos a ver otra pregunta más, porque esta charla está pensada para ir a las bases. Entonces, nada que ver con el nivel que habéis estado viendo con Miguel, pero sí que me gustaría saber un poquito en qué nivel estáis con PocoRBI. Empiezo de cero. Ay, perdón, no he puesto bien la pregunta. Decirme si estáis de cero, básico, intermedio o avanzado. Con lo relativo que es decir, encasillarse en uno de estos términos, ¿vale? Marco comenta que tiene conocimientos. María, Miguel avanzado. Y muy chulito, y muy chulito. Pero además tiene motivos para hacerlo, porque controla un montón. Intermedio, básico y aprendiendo. Muy bien, pues, aquí los que estáis en un nivel básico os vais a llevar un mayor valor, ¿vale? El resto, pues, bueno, pues, son cosas que entiendo que estáis haciendo, pero, bueno, yo las quiero ver un poquito más desde el enfoque o el punto de vista del usuario. Bueno, pues, con un par de cursos de Udemy, no conozco a nadie que haya llegado al nivel intermedio con dos ni con cinco cursos de Udemy. Sé que no es tu caso, Frank. Pero, bueno, ahí estamos. Muy bien. Bien, vamos a empezar, porque aquí está el pesado de las preguntas. Porque, de verdad, es que estoy harto de ir a clientes, de ir a sitios, de decir, de que me enseñen cosas, de que me digan, salva esto que te parece. Y, bueno, ¿y yo qué sé? Si estás respondiendo algo y no tienen la pregunta. ¿Tú has hecho alguna vez un examen donde hayas respondido antes de que te pongan la pregunta? Pues, no está ni bien ni mal, ni regular. Dependerá de las preguntas de negocio. Somos muy dados a montar nuestros cuadros de mando base a que quiero ver esto, quiero ver lo otro, quiero hacer no sé qué, quiero hacer no sé cuánto. Pero, ¿qué preguntas de negocio? ¿Tiene unas preguntas de negocio claras y concisas que tiene que responder primero tu modelo y luego tu cuadro de mando? No, ¿vale? Entonces, este es el primer problema. Tenemos que tener preguntas muy concretas. Yo voy a poner unas más básicas y luego todo eso, evidentemente, con la complejidad de los negocios y demás, se va complicando. Pero siempre hay unas preguntas base o, por lo menos, las preguntas que voy a poner las quiere saber cualquier persona que vaya a analizar datos. Entonces, para mí, el primer tip, haz las preguntas de negocio y escríbelas porque no vas a tener una buena respuesta si primero no haces una buena pregunta. Muy bien, pues vamos con estas preguntas. Yo tengo aquí un documento que utilizo en mis formaciones. Voy a compartir un poquito. Para que veáis cómo lo planteo yo. Aquí ya cada uno, pues, que se lleve una idea. A mí me gusta hacer siempre una batería de preguntas muy concretas. ¿Cuánto he vendido? Y yo le digo, bueno, a ver, ¿cuánto he vendido? Sí, vale. Importe vendido. ¿Y qué quieres saber del importe vendido? Quiero saber cuánto he vendido. En cada tienda, en cada provincia, en cada país, cada día, cada mes, cada semana, el año, en Semana Santa, en el puente de diciembre. Pues, todo esto, lo que va haciendo es que yo luego valide que el modelo devuelve todo esto. Tiene los hechos, las dimensiones, las tablas, lo que tenga que tener, de lo que hablaremos ahora más adelante, que responda a todo esto. ¿Qué productos son los que más se venden? ¿Se comportan igual en todas las tiendas? Pues, todo este tipo de preguntas será la que hará que luego yo me venga a mi modelo, donde lo tengo, aquí, me abra una página en blanco y yo pueda venir aquí y decir, a ver, ¿qué quiero saber? ¿Cómo se están comportando las ventas en mis tiendas? ¿Cómo están evolucionando las ventas? Por ejemplo, a nivel mensual. Yo vengo aquí y digo, bueno, pues aquí tengo mi importe de ventas y lo quiero desglosar a nivel mensual. Y, bien, me vengo aquí a mi fecha, me traigo el año, el mes y el día, navego a nivel de mes, esto lo quiero segmentar por tienda y quiero ir comparando unas con otras. Vale, pues yo tengo aquí esto. ¿Qué me falta aquí? Pues me falta traerme la tienda, cada una de mis tiendas, a, en este caso, a la leyenda. Yo, vale, pero es que además yo quiero tener aquí mi tienda porque quiero comparar unas con otras. Entonces, simplemente con esto que acabo de hacer estoy viendo el comportamiento. A ver si me deja. A ver, ahora. Estoy viendo el comportamiento de mis tiendas, lo voy a convertir en un segmentador. Y digo, oye, pues ¿cómo se está compartiendo la tienda de La Manga con respecto a Cartagena? Pues fijaos qué diferencia. Una tiene unos picos en junio, julio, perdón, julio, agosto y septiembre que no lo tiene el resto. Y además, quiero decir ahora, pues lo quiero ver, pero lo quiero ver segmentado para una categoría de productos en concreto. Pues me vengo al producto, me traigo la categoría de productos y voy a analizar, por ejemplo, cómo se comportan los helados. ¿Vale? Pues fijaos qué diferencia. Aquí tiene una curva plana, mientras que aquí tiene unos picos impresionantes. Así, cualquier pregunta de negocio, si mi modelo está correcto y aplico buenas técnicas de visualización, la puedo ir respondiendo sobre la marcha. Pero claro, primero está la pregunta. ¿Cómo se están comportando las ventas de helados en las tiendas de Cartagena y La Manga? Pues ya está. Ahí lo tienes reflejado visualmente. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Esto está bien o mal? Pues depende qué pregunta de negocio me esté haciendo. Porque luego empezamos. Que si pongo el gráfico de columnas, que si pongo el gráfico de barras, que si pongo el gráfico de no sé qué, pues no lo sé. Depende la pregunta de negocio. En este caso, tengo una evolución mensual y la pregunta de negocio me la responde este gráfico en concreto mejor que cualquier otro. ¿Vale? En cambio, si me voy a mi tienda de garrucha, que también es Costa, y mi tienda de, perdón, de La Manga, pues bueno, pues la diferencia es entre Mojácar y Garrucha, pues hay menos diferencias. ¿Vale? Entonces, yo puedo hacer aquí cualquier comparación en un momento dado. ¿Por qué? Pues porque empecé primero por las preguntas de negocio. Muy bien. Ahora me gustaría que me comentaseis brevemente, los que estáis por aquí en el chat, ¿estáis actualmente haciendo una batería de preguntas de negocio? ¿O vais directamente a abrir el Power BI y empezáis a buscar qué datos tenéis si ya tenéis un modelo a pensar qué queréis que os responda? ¿Empezáis por las preguntas y después las respuestas o vais al revés? ¿Vale? Venga, ponerme, los que empecéis por las preguntas, ponerme, empiezo por las preguntas, siempre. Los que no, pues ponerme no. No lo hago así. ¿Vale? Muy brevemente, unos cuantos en el chat que vea un poquito si esto lo estáis aplicando o no. Ya os digo, una cosa es el nivel que tengáis en Power BI y en analítica de datos y otra cosa es cómo lo estamos haciendo. Miguel dice que sí. A ver si alguien más. Empieza por los requisitos. Por las preguntas, ¿cuándo las conozco? Las preguntas debemos conocerlas o si no debemos hacer un esfuerzo para conocerlas porque si no nos va a tocar modificar el modelo y eso es lo que debemos de evitar principalmente. Muy bien, pues vamos ahora un poquito con la parte de los modelos y de los cálculos. ¿Vale? Muy bien, Fernando dice después de salva las preguntas. Vale, entiendo que a partir de ahora. Muy bien, las preguntas. Esto es fundamental. Buenas preguntas. Luego ya veremos cómo irlas respondiendo. Segundo, dos, modelar. Aquí lo más importante es modelar bien. Esto es la raíz, esto es los fundamentos de todo. Si no tenemos un buen modelo, vamos a tener problemas continuos. Esto, quien ya tenemos experiencia en toda esta parte de modelado, lo tenemos muy claro, pero los que estáis empezando, todo esto, pues, soleis cometer todavía este tipo de fallos. ¿Vale? ¿Os imagináis ir a un mecánico que diga, oye, mira, he hecho un curso con el mejor software de diagnóstico de averías que hay del fabricante Mercedes, ¿vale? Por decir alguien. Y dices, sí, pero ¿qué estudios tienes de mecánica? Y dices, no, no, pues prácticamente ninguno, no sé casi de mecánica, pero, pero oye, del software este sé un montón. Oye, o te vas a alguien que dice, oye, estoy haciendo un curso de Contaplus o de Sage o del que sea, pero oye, tienes una base del activo, del pasivo, del patrimonio, de toda esta parte de aquí y no la tienen. Pues con Power BI pasa un momento, lo mismo, ¿vale? Esto fue algo que me comentó Rubén Pertusa que no he podido encontrar la fuerte original, pero más del 80% de los modelos que se están subiendo al servicio de Power BI tienen una sola tabla. Entonces, cuando ves cosas como esta, dices, madre mía, vamos a trabajar con la base. Esto es, por mucho que sepáis de DAX, si no tenéis un buen modelo os vais a complicar un montón. He entrado al final de la charla de Miguel y Rubén, pero yo sé los pedazos modelos con la calidad que ellos lo hacen y lo que simplifican allí. Luego, evidentemente, está toda la parte del cálculo, pero esto es lo que hay en el día a día en el mercado. Esto es lo que nos encontramos por allá, ¿vale? Que más del 80% de los modelos tienen una sola tabla. Entonces, os voy a hacer, voy a poner aquí unos términos muy rápidos, sobre todo para ver en qué nivel estáis, ¿vale? Tenemos los hechos, dimensiones, métricas, medidas, claves principales, el bus dimensional, las perspectivas, las segmentaciones o segmentos o clasificaciones, las claves externas, copo de nieve y estrella, ¿vale? Si alguien no conoce alguno de estos términos, por favor, que lo ponga en el chat. Poner, los conozco todos o no los conozco o ninguno o solo algunos, ¿vale? Por favor, ponédmelo por el chat. Los conozco, Miguel, claro que sí, María, solo algunos, bueno, pues esto hay que mejorarlo, no conozco el bus dimensional, pues esto es fundamental, porque al final es cómo confluyen los X, los modelos. Todo esto, la perspectiva al final, bueno, la perspectiva es el punto de vista desde el que voy a analizar, luego hay un término dentro de lo que es análisis multidimensional que también se llama perspectivas. Si conoces las dimensiones, conoces también esa parte de las perspectivas. Bueno, el bus dimensional, en el libro que han comentado antes Rubén y Miguel, de los dos que han comentado, el de Dax y el de Kimball, en el libro de Kimball se habla de este bus dimensional, y para mí es algo fundamental, porque es que es una hoja de ruta muy clara, es todo el cruce de tus hechos con tus dimensiones, ¿vale? Entonces, esto es fundamental que lo conozcáis. Entonces, como ya os han recomendado el libro este de Kimball, que tiene casi 20 años, pero sigue siendo de lo mejorcito y de lo que yo también recomiendo, pues echarle un ojo, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que hay que conseguir es que cuando veáis un modelo como este, pues aquí, el que viene más de la parte de informática o el que viene de negocio y se pierde un poquito, aquí empieza a haber un montón de tablas y relaciones, pero de verdad, cualquiera que esté habituado a modelar y vea y vea esto, lo que tiene que ver son más cosas aquí. Yo, cuando veo un modelo como esto, pues yo estoy viendo aquí dos estrellas, porque estoy viendo los hechos y los presupuestos, los hechos que son las ventas y los presupuestos, tres dimensiones que son tiendas, fecha y producto, una tabla de solo medidas con todos mis cálculos, estoy viendo relaciones que propagan los filtros de las dimensiones a los hechos. El nombre del libro, si está por aquí, Miguel o Rubén, por favor ponérselo para que no me pare yo, es de Data Warehouse Toolkit, si lo podéis poner en el chat, ¿vale? Entonces, esto es fundamental, tenéis que entender esto. Cuando estéis viendo un modelo, no estéis viendo tablas y relaciones. Tenéis que estar viendo todo esto. ¿Cómo se relacionan las dimensiones con los hechos? ¿Qué es el bus dimensional? Al final es una tablita que refleja esto. Tenéis que estar viendo las métricas, tenéis que estar viendo las claves externas, tenéis que estar viendo esa propagación de filtros. Esto es fundamental. Cuando nos hacen una pregunta de DAX, el problema está muchas veces en que dices, sí, pero ¿cómo está el modelo? Muchas veces, los que estamos ahí en el grupo de Telegram o en otros foros y demás, la mayoría de las veces todo el problema viene a decir, vale, me estás preguntando algo, pero yo no conozco tu modelo, no sé si está bien o mal. Según esté bien o mal, va a depender el cálculo que tengas que hacer o lo que te vas a complicar, que de eso hablaremos más adelante. Entonces, cuando estéis viendo un modelo, tenéis que dominar todo esto y sobre todo tenéis que aprender a hacerlo bien, ¿vale? Muy bien, pues los modelos. yo aquí tengo precisamente ese mismo modelo que es el que os estoy mostrando ahí en la imagen y aquí, pues tengo todo esto totalmente definido. Entonces, yo me vengo aquí, marco mi relación, veo que se está propagando el filtro correctamente, que está el 1 asterisco, todo esto lo estoy lo estoy gestionando perfectamente. Esto es fundamental, ¿de acuerdo? Luego, las medidas, es recomendable hacerlas en tablas aparte, que son cálculos y sobre todo, algo que no se suele hacer es explicarle este modelo al usuario. No digo a todos los usuarios, al consumidor de informes, pero al final un modelo es nuestra materia prima para construir nuestros informes y cuando un usuario llega aquí y si no entiende qué es lo que tiene aquí en la parte derecha, qué está, cada tabla, qué contiene, qué columnas contiene, qué cálculos contiene, qué tiene y demás, no se va a sentir cómodo haciendo informes, no va a saber dónde está cada cosa, va a tener problemas, ¿de acuerdo? Entonces, tener un buen modelo, seguir todas estas prácticas es fundamental, no podemos pasar esto por alto, sin un buen modelo nunca vamos a tener un buen resultado y vamos a acumular problemas de por vida. Muy bien, pues vamos a dar un pasito más. Tercer tip, entiende DAX. Aprender DAX no es aprender decenas de funciones, esto no es Excel, esto no es que aprendes una función, conoces las posiciones absolutas y relativas y a partir de ahí ya aprendes una función, la aplicas, aprendes otra función, la aplicas. DAX va totalmente ligado al modelo. Muchas veces quieren resolver un problema de análisis temporal y no tienen ni tan siquiera una dimensión fecha. Te hace la típica tablita esta de fechas que te hace el Power BI, arrastras problemas, no eres consciente de todo esto y tener en cuenta el último punto, un buen modelo nos va a simplificar enormemente el DAX. Muchas veces queremos resolver algo con DAX pero el problema es que el DAX se nos complica, tenemos que meter ahí un montón de criterios, tenemos que hacer ahí unas complejidades bastante grandes porque no hemos modelado adecuadamente para responder esa pregunta de negocio de forma bastante fácil. Vamos a ver un poquito cómo estáis a nivel de DAX. Quien ya tenga esto claro y ya tenga un nivel, o sea, quien haya estado entendiendo todo lo que he estado haciendo hoy Rubén y Miguel, pues nada, que no conteste, que escuche y ya está. Fijaos, algo que me gusta hacer a mí mucho con mis alumnos que es ponerle esta pregunta tan simple. Ahora nos vamos a poner en el lugar del motor, del motor de DAX, ¿vale? Vamos a ser nosotros quien con una tabla de ventas con solamente tres filas tenemos tres números de ticket con, lleva simplemente estas cuatro columnas, la tabla de ventas, el número de ticket, el importe venta, la cantidad y el precio venta que lo hemos creado como columna, ¿vale? Entonces, tenemos esto, tenéis ahí todas las cifras, lo que suma cada una de las columnas y demás. Ahora lo que quiero es que os pongáis vosotros en el lugar del motor de Power BI, del motor de VertiPack que os llega esta consulta DAX, no le busquéis sentido de negocio ni nada, simplemente ir haciendo, ir resolviendo las instrucciones que hay aquí que son tres sumas y una división, fijaos que no he metido nada que no sea sumar y dividir y ponerme en el chat qué resultado da esta operación para el total. Venga, os dejo 30 segunditos o un minutito, sobre todo los que tenéis el nivel básico que estáis empezando porque muchos, evidentemente, esto lo sacáis al vuelo, no hay ningún problema. Venga, pues, a ver qué resultado da esta función. Quiero que veáis que el DAX es simple pero no es fácil como dice Marco Russo y Alberto Ferrari. Venga, idlo sacando y no pasa nada porque os equivoquéis, ¿vale? Lo que quiero es que sigáis lo que hay ahí y en base a como vosotros creéis que funciona el motor de DAX pongáis el resultado que va a devolver. Carlos pone 1 con 43. Venga, a iros animando. Venga, que estamos aquí 20 y tantas personas. Ya os digo que no es 1 con 43. No está, no es ninguno de los valores que aparece en la pantalla. 0,72,3 dice Fernando. María, ya puede dar el resultado para no hacerlo 1 con 49 partido por 0,72 más 0,34 entre 0,34 que es 1 más 1 2 pico 3 con 6 Bueno, María, puede hacer la suma que no tengo una calculadora a mano pero creo que eso da 2 y pico casi 3 Francisco no es exactamente 1,67 pero bueno, Fran tiene claro cómo se calcula esto 3,99 dice María no, no es 3,99 Miguel Gea Muy bien, pues efectivamente es lo que dice Miguel no, no quiero demorar esto más, ¿vale? Entonces aquí os voy a explicar la solución realmente si lo ponéis a dos decimales es 1,63 y además lo que parece aquí es que incluso está descuadrando, ¿vale? fijaos que esto suma 1,62 pero es que realmente por aquí hay más decimales por aquí hay un 2 y hay un 5 con lo cual aquí sale ese 6,275 que ha puesto que ha puesto Miguel, ¿vale? Entonces, está claro ¿qué está haciendo esto? ¿cómo se está resolviendo esto? porque estamos sumando y dividiendo cualquier tenéis que sacar un ratio tenéis que sacar cualquier cosa pues lo primero que hay que hacer es entender el DAX fijaos de los que estáis en un nivel más básico ninguno de los resultados que habéis puesto es el correcto ¿vale? ¿qué os quiero decir con esto? que muy bien ver la sesión anterior es otro nivel pero hay que entender las bases de todo esto los contextos de evaluación etcétera, etcétera ¿vale? no voy a entrar a detalle pero sí que voy a ir resolviendo todo esto mirad primero por aquí ¿esto cuánto me va a dar? pues siempre que yo haga esta suma en este contexto que no hay ningún filtro ni nada siempre me va a devolver 2,17 que es lo que viene aquí cuando yo resuelva esta parte interior del paréntesis pues lo que me va a dar siempre son estos 4 que es la suma de este de aquí ¿vale? esto viene de esta parte de aquí y ahora que estoy haciendo tengo un sum x que está en el contexto de fila que es un iterador ¿y qué va a hacer el iterador? pues recorrer fila a fila va a llegar a la fila 1 va a hacer este cálculo le va a dar 0,54 salta a la fila 2 le da 0,54 0,54,25 ¿vale? para sacar lo exacto y el porqué descuadra aquí llega a la tercera hacia aquí y finalmente hace una suma de esto si tuviese mil filas y las mil filas sumasen en total bueno fuésemos ahí a menos de céntimo y demás sumasen 0,54 cada una el resultado de la división fuera de 0,54 pues con mil filas esto me daría 540 ¿vale? pues tened en cuenta que el DAX hay que ponerse en el lugar del motor y entender todo esto o han recomendado antes Miguel y Rubén el mejor libro de DAX que hay pero ya os digo DAX no va de aprender funciones muchas veces hay gente que quiere formarse conmigo y me dice Salva pero en tu curso ¿cuántas funciones DAX va a explicar? pues mira no lo sé 20, 30, 50 ¿qué más da? el DAX como yo os digo no se compra el peso el DAX hay que entenderlo habéis visto unos ejemplos ahí muy buenos con Miguel y Rubén de qué he estado haciendo y demás pero fijaos que aquí los que estáis en un nivel más básico si no sabéis sumar y dividir en DAX no meteros a aprender el Related el Calculate con el All con el All Exced con el no sé qué el TREATAS a ver todo eso tenéis que aprenderlo pero si no sabéis esto no iros a la otra parte compleja ¿de acuerdo? lo primero son todos estos fundamentos entonces otro punto importante es entiende DAX no DAX no se aprende estudiando funciones y viendo qué hacen pues tú te vas a la ayuda ves una función o sea un sum un sum x y un divide pues en la ayuda pues hay dos que suman y una que divide no tiene mucho más lo que quiero que os llevéis de aquí que esto no va de aprender la función en sí que recibe como parámetro y que devuelve hay que entender más toda la parte de los contextos de evaluación contexto de filtro contexto de fila transición de contextos y demás muy bien pues esto en cuanto a lo que es la parte de la base de datos lo que es la parte más de contextualización del modelo de tener un buen modelo de entender bien los cálculos de tener buenas preguntas de negocios de que el modelo la responda y ahora entramos en una segunda parte donde vamos a hablar de la parte de visualización y análisis bien ¿qué nos encontramos habitualmente? pues fijaos yo voy a mostrar aquí un cuadro de mando y quiero que me digáis por el chat qué os parece esta visualización es cuadro de mando de ventas de esas tiendas de los que hemos hablado por categoría de productos acumulados productos en fin ¿qué os parece? ¿está bien? ¿está mal? ¿está regular? voy poniendo por el chat bien, mal, regular el paychar horrible totalmente de acuerdo imposible de saber cómo va la tienda la tarta es inútil solo que venden menos que el presupuesto efectivamente eso se ve ahí que no ha llegado al presupuesto que tengo pero claro ¿qué ocurre normalmente? me voy a ir a no tengo abierto el navegador bueno, voy a quedarme aquí y lo voy a abrir voy a abrir Google ¿y qué problema me encuentro aquí cuando yo pongo cuadro de mando Power BI me voy a imágenes ¿qué me empiezo a encontrar? pues muchas cosas parecidas a la que estaba mostrando mucho colorín mucho cuadrito mucho elemento algunos también tienen su fundamento no digo todo pero al final ¿qué nos acaban transmitiendo? pues imágenes como esta ¿vale? y entonces esto es cuadrito colorín y demás como el que yo acabo de hacer esto realmente en las empresas no nos vale ¿vale? entonces vamos a avanzar aquí un poquito más y como hemos dicho lo primero son las preguntas entonces vamos a hacer una serie de tips primero hemos hecho inicialmente una batería de preguntas 50 100 200 cuantas más mejor validadas con el modelo ¿vale? sobre todo cuando tenemos menos experiencia en modelado cuando uno ya tiene experiencia en modelado simplemente viendo los hechos las dimensiones los cálculos y lo que va sacando ya sabe todos los cruces de preguntas que hay pero eso es cuando tenemos experiencia antes no antes tenemos que empezar a hacer este tipo de ejercicio y plantearnos las preguntas como bien dice darlis aquí oye según sean tus preguntas aparte de que se está mal desde el punto de vista que lo mires desde la visualización desde las preguntas ahí hay una mezcla de todo ese está hecho apuesta para que no tenga mucho sentido ni valor pero es una imagen muy parecida cuando hace una búsqueda lo que te empieza a aparecer ¿vale? entonces eso quiere decir que es lo que hay por ahí en el mercado entonces vamos a ver cada página de nuestro informe tiene que responder a un grupo limitado de preguntas esto es uno de los principales problemas que me encuentro oye pues yo te hago un cuadro de mando ahora voy a presentar otro aquí muy sencillito cuando yo le presento esto a un cliente ¿qué es lo que me dice? oye salva pero es que aquí aquí hay hueco yo quiero ver aquí más cosas yo quiero ver aquí más cosas eso es lo primero que te dicen y luego cuando le llenas esto de cosas le dices salva ¿y por qué no hace este un poquito más pequeño que yo lo entiendo y me mete aquí otra cosa más? ¿vale? entonces esto es algo que ocurre con mucha frecuencia que queremos llenar nuestros nuestras páginas de informe de elementos visuales y cada vez queremos que tengan más ¿por qué? porque para mí esto no lo estamos atajando desde la raíz si yo me he hecho una serie de preguntas de negocio pues que en este caso concreto como esto está basado en un caso real aunque maquillado y demás en este caso concreto querían analizar las desviaciones mensuales con respecto al presupuesto y querían hacerlo por cada una de las tiendas fijaos que un comercial no le preocupa ni cuánto ha vendido lo que le preocupa es cuánto le falta para llegar al objetivo y si es mucho o poco porcentualmente para conseguir su comisión entonces este cuadro de mando responde a unas preguntas muy claras muy concisas y muy concretas ¿cuánto hemos vendido? cómo han ido las diferencias con presupuesto mensualmente que lo tenemos aquí debajo justo la diferencia entre el real y el presupuestado la evolución desde principio de año y vemos que al no cumplir ningún mes cada vez nos vamos distanciando más pues luego lo mejoramos aquí con un tooltip vemos que en agosto lo desglosamos por cada una de las tiendas vemos que la 5 ha vendido el 50% mientras que por ejemplo en el mes de junio prácticamente la 5 y la 11 vendieron casi lo mismo el 36 y el 31% 23.000 y 20.000 oye ahí ha habido un cambio voy viendo cositas que me complementan pero no cuando llego a mi informe ¿vale? entonces ¿cuál es la forma de conseguir esto? pues la forma de conseguir esto es acotar las preguntas que va a responder esta página del informe habrá más páginas y contestarán otro conjunto de preguntas acotado entonces cuando alguien viene aquí me dice oye Salva ¿y por qué no me ponen aquí un grafiquito de no sé qué para ver cómo se ha comportado cada una de las categorías de productos? digo a ver estamos analizando las tiendas en global yo lo que te puedo poner aquí es que veas cómo se ha comportado una tienda en concreto o cómo se ha comportado otra pero si yo meto las categorías de productos pierde el contexto cuando yo filtre por una categoría de productos me van a bajar las ventas pero como no tengo un presupuesto por categoría pues no tiene sentido ¿vale? todo esto cuando me vienen a pedir algo puedo argumentar por qué no es el sitio adecuado para ponerlo ¿por qué? porque he agrupado las preguntas de negocio y he decidido el número limitado de preguntas que tienen sentido para ese cuadro de mando en cambio si aquí me dijeron oye mira es que tenemos los datos de los comerciales y quiero meter también un filtro por comercial ¿vale? ¿tiene unos objetivos por comercial? sí pues entonces es coherente pero no es ponme esto porque aquí me viene bien como decimos en Murcia estamos en un foro de Murcia los postyakes postyakes tal postyakes hay un hueco me lo completas y me ponen no sé qué más entonces este tipo de cosas hay que evitarlo y se basa en el tip 4 que es que agrupemos las preguntas de negocio y las tengamos definidas luego vamos a aplicar técnicas de visualización adecuadas fijaos me voy a ir a este por ejemplo esto no tiene sentido una tabla en la entrada del cuadro de mando no tiene sentido este gráfico como bien habéis dicho no tiene sentido ¿vale? pero es que este gráfico tampoco tiene sentido con la cantidad total de fecha es que si yo hago esto lo primero que hago es ponerlo en líneas horizontales y ahora sí que tiene sentido si hago esto pues lo mismo lo pongo en líneas y veo las diferencias que es justo lo que estaba haciendo si tengo esto pues a mí me gusta dividirlo en dos gráficos pero me voy a un combinado y empiezo a ver cómo combina voy a ponerlo ahora mismo en este porque no me voy a parar aquí a hacer el combinado ¿vale? vale lo tengo todo aquí pues bueno me sale aquí la diferencia me sale mejor si tengo este de aquí el total de ventas por categoría pues lo que hago es ponerlo de esta forma en modo ranking ¿vale? entonces hay unas técnicas de visualización y este bueno este lo puedo poner en modo ranking pero no tiene sentido que en un punto de entrada esto vendiendo miles de productos lo tenga aquí pero bueno al menos lo tengo en modo ranking con un montón de scroll y veo si tiene sentido o no fijaos como simplemente haciendo un pequeño cambio de visualización que todavía tiene muchas mejoras por hacer por supuesto de hecho en el que vamos a ver después en la página que hemos visto y en otras vamos a ver todo lo que hay aquí separado en tres páginas entonces fijaos como con cuatro clics aplicando buenas técnicas de visualización todo esto mejora un montón ¿vale? pues ya hemos visto que tenemos que estudiar también estas técnicas de visualización os voy a poner aquí en el chat para mí hay un igual que el libro de de Marco Russo y Alberto Ferrari y el de DAX es la biblia del DAX el de Kimball es una de las biblias de del tema de data warehousing y modelado dimensional para mí el show me numbers de Stephen Field es como la gran biblia de mostrar los números evidentemente no está centrado solo en cuadros de mando este autor yo tengo tres libros de él aunque tiene algunos más tengo como ocho o diez libros de visualización que he leído y estoy aplicando y demás pero bueno hay muchas de las técnicas que os he comentado aquí que he hecho ahí con un clic y he cambiado el tipo de gráfico pues yo ya eso llevo un montón de años utilizándolo pues es súper importante aplicamos técnicas de visualización adecuadas bien pues vamos con el sexto piensa en conjuntos de informes esto que había en el reporting tradicional de que hago un informe con lo que necesito hago otro informe con lo que necesito hago otro informe con lo que necesito y todo es inconexo para mí a día de hoy no tiene sentido salvo ciertos informes específicos que no tienen relación con otros y tiene que ser así para mí un cuadro de mando un conjunto de informes tiene que tener un punto de entrada que sólo haya visible una página de informe y que a partir de ahí vaya navegando por diferentes caminos vamos a ver esto vale voy a adelantar esta demo la voy a adelantar aquí voy a dejar la historia para el final me voy a venir aquí porque este ya está montado así fijaos bueno todo esto son páginas de pruebas vale la página 1, 2, 3 esto no tiene sentido la voy a borrar para que veáis que no tiene nada que ver esto es una de las pruebas que tengo yo por aquí pruebas que he estado haciendo de demostraciones la voy a borrar y ya tengo aquí fijaos que en mi caso todas estas páginas de informe están ocultas yo sólo puedo entrar por aquí y qué puedo hacer aquí pues puedo analizar puedo analizar las ventas con respecto a los presupuestos en cada una de mis tiendas o puedo desde aquí hacer clic derecho en la tienda de la manga e irme a un análisis con un ranking de categorías vendidas en esa tienda y productos vendidos pues me vengo aquí tengo mi tienda de la manga en el año que tenía filtrado con mi ranking de categorías más vendidas y mi ranking de productos en general pero si ahora me vengo aquí y selecciono helados me sale en el ranking solamente los helados y me puedo centrar en ellos también cuando me paro aquí en cualquier categoría que estoy viendo una cantidad me sale la evolución de ventas de los últimos en este caso del año la evolución de ventas en los 12 meses para esa categoría de productos o sea sé cuándo tengo los picos tengo picos aquí en julio y en agosto en los helados pues también en verano pero por ejemplo en librería y papelería también en kiosco también en esta tienda pero si me voy a otra de las tiendas creo que es la de cartagena la que no tiene esta estacionalidad cuando me vengo aquí en librería y papelería fijaos que en julio y agosto me baja mientras que los helados pues me suben mayo junio julio agosto septiembre me empiezan a bajar ¿vale? ¿por dónde está ubicada? no está no está en un sitio turístico como está en otras los productos varios veis que me va diciendo pero en cambio la bebida si se me dispara en junio julio y agosto ¿vale? luego a partir de aquí puedo venirme a cualquier producto y decir oye pues mira voy a analizar la librería voy a analizar alguna que tenga más por ejemplo la bebida es decir venga cerveza San Miguel lata 50 centilitros y me vengo aquí y voy a estudiar cómo se está comportando las ventas de cerveza San Miguel en la tienda de Cartagena ¿vale? veis aquí Cartagena cerveza San Miguel el año 2018 aunque me lo tapa el iconito este tengo un promedio de ventas de tres unidades diarias y tengo aquí algunos picos veis que puedo navegar perfectamente a cualquier tienda a cualquier categoría de producto a cualquier producto y a la evolución de ventas de cualquier producto ¿vale? ¿qué es lo que he hecho aquí realmente? pues he hecho esto pero he hecho algo muy simple simplemente con tres elementos cuando yo empiezo a agregar aquí más elementos donde me aparezca la tienda o donde me aparezca el producto yo podré navegar si hago otro informe por tiendas con otra clasificación donde me aparezca el producto también podré navegar a este informe de evolución de evolución de productos entonces lo que hago es que cuantos más informes tengo más interconectados tengo así en modo pirámide más niveles y más elementos en cada nivel más caminos tengo para recorrer de uno a otro más preguntas de negocio puedo responder con menos informes ¿vale? entonces pensad siempre en conjuntos de informes no en informes aislados que cada vez que tengo que quiero ver un informe me aparecen aquí tres pestañas y me estoy yendo al informe que quiero aquí con un clic sin todo el contexto de filtros que he estado aplicando y demás entonces fijaos cómo cambia la navegación realmente lo que he mostrado aquí con estas tres páginas que es cómo va la tienda cómo va una categoría en concreto y un producto en concreto de esa categoría y navegar al detalle de la evolución esta es lo mismo que hay metido aquí en una sola página de informe pero claro cuando yo estoy viendo esto y filtro vamos a filtrar una categoría que tenga pocas ventas helados ¿qué pasa aquí? pues fijaos lo que ha pasado aquí que ya no tiene sentido porque el presupuesto no lo tengo por categoría de producto sino solo por tienda y aquí marco lo que vendo de helados solamente y aquí ¿qué ha pasado? pues claro si bajo no baja el presupuesto y sí que baja la venta por el filtro pues se me dispara todo sin sentido esto que estoy mostrando ahora mismo lo primero es que no tiene sentido de negocio y me lo encuentro muchas veces ¿vale? pues porque quiero que me ponga esto también y quiero filtrar no pero me da igual pues no le hago caso al presupuesto no hombre vamos a hacer bien las cosas y vamos a ver qué tiene sentido y qué no tiene sentido en cada caso por supuesto si ya filtro un producto pues la diferencia es mayor se me van las líneas planas porque es la venta de todo un producto con respecto al presupuesto de todos los productos de la tienda deja hasta de tener sentido muchas de las cosas que aplico aquí muy bien pues ya os digo piensa en conjuntos agrupar las preguntas no hacer este tipo de mezclas y luego esto se habla mucho en toda la parte de business analytics de que tenemos que que los datos nos tienen que contar historias que los datos nos tienen que contar historias estoy totalmente de acuerdo he visto visualizaciones y navegaciones que ya de por sí solas cuentan historias pero de verdad muchas veces lo que tenemos que hacer es cuando nosotros vamos a una reunión con esto llevar ya una historia preparada y contarla allí en directo oye pues fijaos he estado investigando en la tienda de la manga y me he dado cuenta que por ejemplo en la categoría de bebidas el agua de lanjarón se está vendiendo bien pero tengo aquí unos picos qué pasa fijaos es de estado que tengo aquí un par de días de picos que estoy investigando y no encuentro un motivo o he encontrado este motivo fijaos aquí fue fiesta en este barrio y se me disparó la venta de agua vale entonces este tipo de cosas que ya navegando nosotros por aquí tenemos que argumentar y contar tenemos que aprender a eso a saber qué ha pasado ir con una preparación en la reunión y luego ir avalando con estos datos lo que estás contando en la reunión vale esto para mí es algo que no se está haciendo queremos que ya el propio dashboard nos cuente historias sí eso está bien pero muchas veces las historias que nos dicen los datos salen en base a toda esta navegación a que conozcamos el modelo a que conozcamos el negocio a que detectemos esas diferencias esos diferentes patrones con una visualización adecuada y demás entonces si queremos que los datos nos cuenten historias por sí solos o contratamos a un buen consultor externo que se implique bien en nuestro negocio y llegue a hacer que nos cuenten esas historias con los datos o el primer pasito que tenemos que dar es ser capaces de nosotros mismos en nuestras reuniones ser capaces de contar historias con estos datos de defender una postura de argumentarla y avalarla con datos y siempre es mejor que diga es que son 27.000 es mejor que diga oye fijaos está navegando por esta tienda es de este pico aquí ha ocurrido esto tal lo contéis y le deis un poquito de relato os pongáis en una situación o sea el inicio de la historia el nudo desarrollo y luego una conclusión esto tenéis que aprender a hacerlo un poquito vaya a mejorar vuestras reuniones vaya a defender mejor los argumentos y vaya a conseguir mejores resultados en vuestra empresa muchas veces hay gente que sabe mucho pero no lo defiende bien en las reuniones y se lleva el gato al agua como se dice por aquí se lo lleva otro con menos argumentos y menos conocimientos porque lo ha defendido mejor en la reunión ahora cuando tú lo vas avalando con datos es muy difícil que alguien te lo desmonte vale entonces tenéis que aprender a contar historias y avalarlas con datos vale bien esta demo os le he ido anticipando anteriormente que era básicamente la de toda la navegación por los diferentes elementos de este cuadro de mando vale esto aparentemente se ven muy poquitas cosas al primer vistazo se ve claramente que estamos en rojo que nos han faltado 135.000 para conseguir el objetivo que es un 16% que es mucho lo puedo ver ahí puedo ver que alguien le ha salido menos mal porque se ha quedado simplemente un 8% o a Cartagena se ha quedado un 30% la rucha un 26% la manga un 14% en total a un 15% vale entonces estas tienen que haber ido mejor esta un 13% y esta un 18% vale todo esto me va dando una información es interactivo es navegable voy entrando al detalle voy avalando mis respuestas voy contando una pequeña historia sobre esto y fijaos que básicamente que quiero que os llevéis si os fijáis aquí estoy utilizando columnas líneas barras líneas este no lo he enseñado porque esto es una prueba ahí que no tiene mucho sentido aquí líneas y barras y un porcentual que a mí me encanta este tipo yo en vez de poner el grafiquito circular pongo la barra apilada al 100% que el resultado es el mismo y tengo aquí esta porcentualización ocupando mucho menos espacio vale entonces como veis tengo 200 elementos visuales diferentes me aportan un montón hay muchos que lo utilizo con un cierto sentido y demás pero fijaos que aquí con barras líneas y columnas o he construido todo el modelo aplicando buenas técnicas de visualización muy bien pues perdón que aquí he dejado lo del tip 7 y esto es resumen vale revisamos los 7 tips preguntas de negocio siempre primero las preguntas si una buena respuesta siempre viene precedida de una buena pregunta cuanto mejores sean nuestras preguntas mejores serán nuestras respuestas un modelo que responda todas nuestras preguntas siguiendo todos los buenos principios de modelado entendemos el motor de DAX si no lo entendemos vamos a tener muchos problemas vale y por otro lado DAX va íntimamente ligado al modelo cuanto todo lo que podamos simplificar desde el punto de vista del modelado nos va a beneficiar en el DAX luego entramos ya desde el 4 en adelante que es la parte de visualización esas mismas preguntas que nos hicimos para diseñar el modelo global ahora las vamos a ir agrupando en pequeños subconjuntos para cada página del informe vamos a aplicar vamos a responder esas preguntas concretas en cada página del informe vamos a aplicar buenas técnicas de visualización a cada elemento visual y luego al conjunto vamos a pensar en vez de un informe totalmente independiente uno de otro en conjuntos de informes navegables entre sí yo cada vez que voy a agregar un informe digo ¿con qué informes se comunican? pues yo que sé si llevo un campo tienda lo puedo comunicar si es de detalle de ventas de una tienda si son de detalle de cualquier tipo de análisis de tienda pues en cualquier sitio donde aparezca el campo tienda tiene que quedar enlazado con este y bajar este detalle ¿vale? tenemos que pensar en esos conjuntos y luego finalmente todo esto está muy bien pero al final todo esto lo tenemos que utilizar en la empresa tenemos que defender en las reuniones tenemos que tomar decisiones con ellas y tenéis que aprender a contar historias y avalarlas con datos tú cuando vas a una reunión vas a exponer una situación si lo haces a modo de historia vas a tener muchos mejores resultados que si llegas allí y sueltas de sopetón es que tenemos que hacer esto y entonces te van a ir preguntando el porqué si tú vas argumentando que tenemos que negociar en verano mejor el precio del agua porque fijaos que en cuatro de las siete tiendas se nos disparan las ventas en verano y ta 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 pues ya está pues llegas contando una historia fijaos como cambian las ventas en verano vamos a hacer una negociación más fuerte antes del verano de nuestras ventas y demás y lo avalas con datos pero no llegas diciendo en el mes de mayo oye es que tenemos que renegociar las ventas es que tenemos que apretarle a los proveedores frase muy común en nuestro mercado oye es que hay que apretarle al proveedor pero por qué con qué motivo por qué razón oye mira pues sí tenemos una venta anual de tanto pero en verano tenemos más vamos a ver qué podemos hacer bien pero vamos a enfocarlo al revés vamos a explicar primero cómo se están produciendo nuestras ventas de bebidas vamos a avalarlo con datos y después vamos a sacar la conclusión de que tenemos que apretar al proveedor ya nadie te va a decir por qué ni qué tienes que hacer ni nada de eso vale porque lo has avalado primero lo has contado con una historia avalándola con datos entonces dan mucho mejores resultados muy bien pues esta ha sido mi charla de hoy ya habéis visto un nivel más básico pero creo que puntos donde muchos tenemos que mejorar simplemente daros las gracias y aquí os dejo un enlace para el que no lo tenga todavía escribí un pequeño pdf de 15 páginas los tres errores más dañinos y cómo evitarlo es sobre Power BI ahí os dejo un enlace para descarga y bueno pues nada más pasamos he ido en tiempos ¿no? y 54 perfecto muy bien pues si tenéis alguna pregunta cualquier cosa me vais comentando agradecerte siempre es un una masterclass incluso cosas que ya sabes lo ves desde otra perspectiva y el tenerte para poder preguntarte algo pues siempre viene muy bien muchísimas gracias por por la presencia y estamos seguros que no va a ser la última por acá que estábamos en casa seguro que sí ya sabéis que podéis contar conmigo si no tengo ya algún bloqueo de agenda contar conmigo gracias Miguel ya sabes que mis charlitas van por esta línea y a los grandes cras del DAX y del modelado y todo eso os dejo ahí que le deis fuerte a toda la otra parte yo estoy más centrado en este cambio cultural que luego luego al final todo esto acabáis pasarlo pagándolo vosotros también con los con los usuarios porque hay una hay hay unas diferencias tan grandes entre los perfiles técnicos avanzados y lo que luego quiere el usuario como lo quiere que cuesta mucho incluso hablar con ellos entonces perfiles técnicos están muy bien pero yo creo que a nivel de negocio tenemos que evolucionar y trabajar mejor con IT y conocer todo esto muy bien sí sí Miguel sé que en tu caso esto da mucho trabajo oye a mí también me da mucho ¿vale? porque al final la gente cuando ve que lo está haciendo mal pues hay muchos que lo reconocen y dicen oye pues vamos vamos a enfocarlo de otra manera que al final lo que van buscando todos es resultados en su empresa muy bien pues muchas gracias a ti muchas gracias Alba vamos a ver